Muy buenos días, Manuel, muy buenos días a todo el Perú que nos escucha. Información de en vivo desde el paradero Rosaluz en el distrito de Puente Piedra. Estamos exactamente en el kilómetro 29 de la Panamericana Norte en sentido a la capital, como si bien lo has mencionado, porque aquí cientos de personas ya se ven afectadas por el paro de transportistas y están usando otros medios de transporte como los colectiveros informales para llegar hasta sus puntos. Pero antes de poder conversar con ellos, vamos a poder contextualizar qué función o qué tan importante son estas empresas que has podido mencionar, tanto la CESOSA, BIPUSA, empresas como el chino, para las personas que diariamente se dirigen a su centro de labores. Este tipo de empresas cubren rutas muy importantes. Si señalamos a los chinos, llegan exactamente hasta el sur de la capital. Estamos hablando desde Villa El Salvador. La similitud lo tiene la ruta A o la ruta C de la BIPUSA, que llega también hasta este punto. Ahora, quienes han catado en su mayoría o casi en su totalidad son buses de transporte de la empresa Nueva Estrella. Esta empresa Nueva Estrella que parte su punto de origen desde Ancón hasta el hospital Edgardo Rebagliati, es decir, hasta el hospital del empleado. Estas empresas cubren rutas tan vitales que trascienden, bueno, cruzan distritos como San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Cercado de Lima, Jesús María, incluso la Victoria, porque la BIPUSA, en este caso la ruta de la D, incluso está acatando este paro que se está realizando el día de hoy. Es decir, ya de por sí se puede contabilizar o sentir la gran magnitud de afectados aquí en esta parte de Puente Piedra. Vamos a poder ahora sí acercarnos a las personas quienes de alguna otra manera están esperando poder subirse a un medio de transporte. Quizás en este tipo de consecuencias, en este tipo de escenarios, muchos se preguntan, ¿Pero por qué no usan los otros medios de transporte, que son los vehículos que pasan por la Panamericana Norte? Y esto equivale ya a lo que es el presupuesto, Manuel. Va a detallar que desde este punto hasta paraderos como el Puente Caquetá, Puente Rayito de Sol, e incluso el Puente Hacho, ya de por sí el cobro es de aproximadamente cuatro soles o tres soles. Eso es dependiendo a la empresa de transporte. Y sumado a ello, la persona, en este caso, que quiere llegar, por ejemplo, a La Victoria, tiene que hacer un gasto equivalente más. Dicho esto, vamos a poder conversar con las personas quienes están aquí a la espera de un bus de transporte público, porque todos los que llegan hasta este punto ya están totalmente saturados. Es decir, hay personas que están viajando, incluso colgándose de la puerta, o incluso peleándose por tratar de utilizar un medio de transporte que ya de por sí está repleto. Vamos a tratar de conversar con las personas para saber qué tan afectadas se sienten, porque aquí también están estudiantes, jóvenes quienes se dirigen a su centro de estudios. Señorita, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. ¿De qué manera le afecta a usted este paro de transportistas? ¿Usted a dónde se dirige? Por favor, estamos en vivo para Exitosa. A Puente Primavera, hasta Surco, y no hay líneas. Estoy acá desde las 4 y nada. ¿Desde las 4 usted está? Desde las 4 de la mañana y no, nada. ¿Y usted ha preguntado cuánto más o menos le está cobrando un colectivero? No, no he preguntado porque todos pasan llenos, no paran. ¿Y qué le ha dicho usted a su centro de labor? No, todavía no me comunico. Ahora voy a comunicarme. ¿Qué le diría en todo caso al gobierno porque estos transportistas se están acatando como señal de protesta? Porque esta última semana acribillaron a un conductor de buses de transporte. Que mejore eso, que vea eso el gobierno, que nos apoye también, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a nuestro centro laboral? Muchas gracias, señorita. Bien, vamos a acercarnos a otras personas quienes están aquí. También hay padres de familia que están con sus hijos escolares. Incluso, Imanuela, hay que señalar que este paradero Rosaluz también es un punto del metropolitano. Sin embargo, hay personas que, claro, no lo pueden utilizar porque no tienen esta tarjeta tan importante. Vamos a acercarnos, señorita. ¿Qué tal? Estamos en vivo, parecitosas. Por favor, si podría comentarnos qué tanto le afecta a usted este paro de transportistas. ¿A dónde se dirige usted? Si podría comentar, mi amigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos vamos a Hacho, pero no hay ningún carro. Todos pasan llenos. La gente está montonada, no pasa nada. ¿Desde qué hora están esperando aproximadamente? A las cinco y media. ¿Desde las cinco y media? Sí, no pasa ni un carro. Pasan, pero todos pasan llenos. ¿Lenos para? ¿Porque acaso usted ha podido preguntar a cuánto está cobrando un colectivero? Todavía no he preguntado cuánto están cobrando. Muchas gracias, amigo. Bien, Manuel, esta es la situación. Personas que están esperando desde las cinco y treinta de la mañana, porque de alguna u otra manera, mira, por ejemplo, está viniendo un bus de transporte público, pero las personas no pueden subir porque ya de por sí está repleto. Y claro, en este caso, los cobradores tratan de que siga subiendo más gente, pero la idea, de alguna u otra manera, de un medio de transporte no es que puedan ir apretados, porque puede pasar un accidente y de qué manera se acción. Ahora, en el lugar, Omar, en el lugar, Omar Coca está en Puente Piedra y lo que estamos viendo, lo que estamos constatando es lo que ya informamos desde las cinco de la mañana. Una enorme cantidad de buses de varias empresas hoy están haciendo un plantón. Han decidido no salir a trabajar. Se van a reunir, van a convocarse y van a ver qué otras medidas toman para llamar la atención a las autoridades si hagan algo por este ataque diario permanente y constante, que ya está costando la vida de dos transportistas en la capital de la República en menos de diez días. Estamos hablando de Big Busa, Los Chinos, Cezaza, Nueva Estrella, entre otras empresas. Claro, la misma cantidad de gente sale todos los días, tienes una merma importante de vehículos, y lo que entonces reporta Omar es una gran cantidad de gente esperando vehículos que, cuando llegan, los pocos que hay, están realmente sobresaturados. Omar, ninguna autoridad, ¿verdad? Ninguna, ninguna autoridad. Nadie de la policía, nadie de la Autoridad de Transporte Único, es decir, de ATU, ninguna. No, no, hasta este punto, que prácticamente este reportero ha estado desde las cinco de la mañana registrando todo lo que ha pasado, se acercaron dos, en este caso camionetas de la policía, patrulleros. Uno sí se coloca aquí hasta este punto, sin embargo, al otro patrullero lo hemos visto en ruta a lo que es el siguiente paradero, en este caso el Puente Santa Rosa, o también conocido como el Puente Famesa, que también es otro punto... Que debe estar igual, ¿no, Omar? ¿Manuel? Debe estar igual el otro paradero. Efectivamente, ¿por qué? Porque el PUN, en este caso el Paradero Rosaluz, el Paradero Famesa, o Puente Santa Rosa, o el Paradero Establo, son los puntos o paraderos más importantes en esta parte de Puente Piedra, porque la siguiente, o quien está detrás en sentido Ancón, es la misma capital del distrito de Puente Piedra. Y ahí el paradero, de alguna u otra manera, también se satura, porque hay personas quienes esperan, porque recordar que ahí hay un bypass, y ese bypass es usado por otros transportistas, quienes de alguna u otra manera se dirigen a estos puntos, porque saben que aquí hay personas y van a poder recibir a los pasajeros y así llenar. Y podemos ir, Omar, al otro paradero inmediatamente, y en cuestión de minutos, volver a ver qué impacto está teniendo con la gente, porque ahora mismo estamos en el paradero Rosaluz, podemos ir al otro paradero para darse cuenta cómo hay una enorme cantidad de gente. A las seis de la mañana con trece minutos, es a esta hora que empieza la gente a salir, a hacer su ruta, para llegar al trabajo normalmente entre las siete y media, y un cuarto para las ocho, ocho de la mañana. Probablemente va a haber un retraso importante, insistimos, son varias las empresas, algunas que hemos podido tener conocimiento, puede haber más, Bipusa, Los Chinos, Sesosa, Nueva Estrella, entre otros, que están acatando paralización el día de hoy. Gracias, Omar, está en Lima Norte, en Puente Piedra. Los vehículos que vienen de Lima Norte... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!